Guillermo Velánquez Hernández para servirle a Hermojarras, que aquí estoy todavía y esperemos que todo Dios me dé vida para seguir haciendo mis charamoscas y otros por ahí de otro lado que sigan este ejemplo, nunca se va a acabar, que hagan algo de los abuelos, que no se termine esto, así es, échenle ganas, como dice aquel, arriba Guanajuato. Él es Guillermo Velásquez, ¿lo recuerdas? Mejor conocido como Hermojarras, este hombre cada año hace una actividad poco conocida en la región Mazahua, así es, la creación de dulces charamuscas cada miércoles de ceniza. Vamos a lavar, nomás a ver quién se quiere echarse un calundito de esto, para sentir lo que es canela, esto es la pura vida, así es. Él es ayudado por su familia, ya que son humildes, cada año se congregan en una cocinita de humo. Su esposa Valentina es feliz ayudando a su esposo a mantener esta tradición que se le ha dado de generación a generación. Yo lo único que le digo yo a mis hijos es que no dejen esta tradición de lo que nosotros hacemos los dulces, esta tradición es de su abuelita, de mi esposo, que nos dejó la tradición y nosotros seguimos, y ahorita mis hijos yo quiero lo mismo, porque pues dicen que no se avergüencen de estos, esto no es vergüenza, es para ganarse un quinto que se gane uno y ahora sí que le echen gana a mis hijos. Rodrigo Cruz, yerno de Don Guillermo, es el encargado de vender el producto y los vende en la cabecera municipal de San Felipe del Progreso. No podía faltar el investigador que documentó este suceso de su obra y creación del documental Dulce Miércoles de Ceniza, Daniel Velázquez, donde relata todo el proceso. Bueno, Dulce Miércoles de Ceniza es un documental dirigido y producido por su servidor, agradecido a Guillermo Velázquez y su familia, que se dio pues la oportunidad de ayudarme a documentar su vida diaria y mejor un día del año que ellos se reúnen, se congregan en una cocina de humo a cocinar charamuscas para vender como parte de una bonita tradición que tienen de generación en generación. Y pues yo no recibí ningún apoyo, ni de instituciones, partidos políticos, de nada. Solamente yo, mi cámara y ahí estuve, buscando la mejor iluminación, la mejor toma y obviamente que ellos se sintieran a gusto, sino incómodos y se dio un buen resultado. Y te invito a verlo si no lo has visto. Si quieres verlo, no dudes en ver la miniatura al final de este video, el primer enlace de la descripción de este video y el primer comentario que será fijado para que puedas disfrutar de este documental llamado Dulce Miércoles de Ceniza, video que se grabó hace dos años y queremos que conozcas la actividad principal de la región Mazahua que algunos todavía conservan que es la venta de charamuscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!